Yo soy Inevitable Y yo soy Oxmat 717 Bien hecho hermanas, Markov encerró al resto en el almacén Vamos a señalar, desde que os maten a todos ¿No se va a caer en el mira? Sí, Farah, Karim Ahí está, ¿son todos? Voy a voltear a la izquierda Cuidado, cuidado, cuidado ¡Aventar, carganas! ¡Aventar, chicos a todos! ¡Ah, sí, no, güey! ¡Aventar, primas! ¡No, ¿de dónde? ¿De dónde, tío? ¡Aventar, primas! ¡Son todas muy valientes! ¡Tú también, hermana! ¡Lo estamos intentando! ¡Gracias, Karim! ¡Ay, güey! ¡Qué así! ¡Mato a mi hermana! ¡Hija de...! ¡No, pues te pasas de lanza! Acabamos de decir que mataba a todo lo que se mueva y... ¿Y tú sales codiendo así? ¡No te pasas, no te pasas! ¡No te pasas, no te pasas! ¡Hija de Сер. ¡Gracias, bien! ¡ moved! ¡Hija de Otá, moderne! ¡Agérez! ¿Dónde están los del almacén? ¿Aquí? ¡El almacén! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Arriba en la torre! ¡Un francotirador! ¡Está protegiendo el almacén! ¡Ahí están los prisioneros! ¡Vamos hacia allá! ¡Sigan a Karim! ¡Ahora! ¡Se está apuntando un pará! ¡Vamos, pará! ¡Vehículo ruso! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado ruso! ¡Mirá! Siempreumpirá ¿Dónde más, dónde más? ¡Nice! ¡Nice! ¿Quieres no vernos? ¡Puta! ¡Cuidado! ¡Tienen una granada cohete! ¡Puta! ¡Cuidado con el tirador! ¡Ay! ¡Se me olvidó el Franco! ¡Sí! ¡El Franco! ¡El Franco! ¡Hay que cuidarnos de él! ¡Puta! 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 ¡Claro, tío! ¡Hay que acabar con el Franco tirador! ¡Sí, tío! Yo sé, pero ¿cómo lo acabo si no tengo un Franco yo? ¡Oh, tío, 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 tío! ¡Puta! 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 ¡Calcula más o menos ahí! ¡Tenemos reclusar al almacén! ¡No se están deteniendo! ¡No se están deteniendo! ¡Nos estamos acercando al almacén! ¡Camiones, camiones! ¡No! ¡Ya me atodee, me atodee! ¡Me atodee, gente! ¡Me atodee! ¡Chale! Ok. ¡Ah! ¡Se me ha cagado el chingado! ¡Franco, gente! ¡Tenemos reclusar al almacén! ¡No se están deteniendo! 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 ¡ haz un vistazo, por supuesto! Una, cayó ahí cerca. ¡Ay! ¡Si me atudeo! ¡Ay! ¡Wey! ¿Qué pedo? ¡El francotirador nos está deteniendo! No sé si yo caí ¡Nalia no! ¡No! ¡Mi hermana no! Aquí la avionera que deboto ahí Acá pero bueno Mucho cuidado con esto ¡Cuidado con el tirador! ¡Ah, chet! No, que esa granada iba a llegar y... Si me iba a dar Desde ahí no le doy, ¿verdad? Tengo que acercarnos y matarlo Directamente, gente Cuidado con el tirador Cuidado, 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 tengo el lápiz aquí ¡Concha de la lora! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ese, compa! ¡Ya está muerto! ¡Vamos! Voy a entrar al almacén, güey ¡Chingado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muédete! ¡Ya! Una vez ¡Hay un camino por aquí, Karim! ¡Los demás deben estar adentro! ¡Karim! ¡Estamos en la puerta del almacén! ¡Guíanos! ¡Ay, la policía! ¡No, no disparen! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A huevo, gente! ¡Ya está matando, Karim! Yo soy Karim Recibimos tus mensajes Teniente John Price ¿Y el resto? ¡Ahí! ¡Adelante! No te alejes Vamos ¡Vamos, chicos! ¡Tengo dos! ¡Rospejado! ¡Jadir! ¡Jadir! Esta es la fábrica de gas. ¡Están quemando las pruebas! ¡Y a los prisioneros! ¡Vamos a entrar! ¡Retrocedan! ¡Ahora! ¡Todo despejado! ¡No puedo! ¡Está cerrada! ¡Le tengo! ¡Abre! ¡Jadir! ¡Jadir! ¡Fuérzala! ¡Ah! Hermana. Adiós. Está bien. ¡Viniendo! Lo hice. Lo hiciste. Recupera el aliento. Juntas sobrevivientes y suministros. ¡Nos vamos! Hacia el norte. Eviten la carretera. Flavos 6 a Cobalt 4. Confirmo tiempo de llegada. ¡Diez minutos! Entendido. Espero. De prisa. Incluso Barkov vendrá por sus muertos. Ve. Espéranos. Sí, fará. ¿Saben qué los hará pagar por esto? Los haremos pagar. Estaremos listos. Han despejado la ruta hacia el norte. Quédense ahí. Es seguro. Gracias. La revolución empieza ahora, hermana. La guerra ha comenzado, hermano. Hasta las guerras tienen altura. No la tierra. Bravo 6. Nos vamos en dos. Vamos en dos. 20 años de guerra civil. No tiene nada de civil. Jadir entrenó bien. Al cooperar secuestrado, no importa. Llevó el gas a Rusia, John. Lo hizo con la ayuda de Alcatada. Tiene redes y mano de obra. ¿Podrías culparlo? Extraoficialmente no, pero esto rebasa Jadir ahora. Hay dos opciones. ¿Qué? ¿Avisar a Moscú? O dejar que Rusia reciba su propia medicina. Muchos inocentes morirán. A manos de un recurso occidental. De acuerdo, vamos directo al grano. ¿Y qué sugieres? Un viaje de negocios. ¿No autorizado? No. ¿Y tu equipo? Viejos camaradas. ¿Y el sargento? ¿Está listo? Te daré entrada, después estarás solo. Solo usen armas locales. Déjamelo a mí. Qué chido, gente. Una vista increíble, Nicolai. Era la capital antes de Moscú. Buenos tiempos. Hay dos en la puerta. Mazal, Catalas, adentro. Tiene un vehículo. Vigilemos. Buen lugar. Estacionarse aquí a pista. Es el carnicero, camiseta amarilla. El bastardo de la embajada. Sin gas. Sin Jadir. Un tiro fácil. Tentador. No, el carnicero nos llevará hasta Jadir. O el gas explotará. Si eso nos pasa, estamos jodidos. Equipémonos y ataquemos. El tiempo corre. ¿Por aquí? ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas o menos. ¿Y las armas? Lo mejor que pude hacer en poco tiempo. Silenciadores, munición. Segadoras, no. Bien hecho, Nic. Punta hueca de calibre 30. 150 granos. Tu favorita. ¿Qué es esta? Ahí está. Escóndela por ahora. Todos al almacén. Recibido. El paquete. En camino, capitán. Ok, vamos, vamos, vamos. Sé que quieres otra oportunidad con el carnicero. Ninguna tumba es demasiado profunda para ese enfermo. Tendrás esa oportunidad, pero ahora. Lo necesitamos con vida. Priviet. Priviet. Ay, espérame. Eliminamos a los guardias de arriba para que no alerten a los demás. Y entramos por atrás. Recibido. Eliminar a los guardias de arriba, gente. Y entrar por detrás. Dispara cuando diga. No antes. Calma, tenemos permisos. Muestra el Sky, ahora. Bien hecho. Nicolai, basura en el callejón. Traje bolsas. Piensas en todo. Ah, o sea, tú sí puedes traer el alma, eh. Con cuidado. El carnicero nos llevará a Jadir. Lo necesitamos vivo hasta ese momento. Habló de represalias. Hoy, el dolor y sufrimiento serán para ellos. Agradecemos a nuestro nuevo soldado, cuya voluntad es nuestro gran tesoro. Si el lobo sigue con vida, estará orgulloso de ustedes. Y si murió, llevaremos esta verdad a quienes llegan sin ser invitados. Cuando quieras, Jadir. Acábalos. Enviaremos el mensaje al mundo. Organicen sus equipos y nos reuniremos. ¡Muerto! ¡No nos sirve de nada! ¡Sirvala, Jadir! ¡Más remalón! ¡Ay, coño! ¿Por qué dijiste esa taca, tío? O sea, ¿qué es que me acerque y mate a todos? Nuevo soldado. Adiós. Si el lobo sigue con vida, estará orgulloso de ustedes. Afirmativo. De amarillo. Tras la mesa. Llevaremos esta verdad a quienes llegan. ¡El carnicero está huyendo! ¡Despejado! Todo despejado. Ve por él. El carnicero se mueve. ¡Síguelo! Última llamada, muchachos. ¡No dejes que escape! ¿Quién chingado me está disparando? Eliminado. La puerta de la calle está abierta. Se lo está huyendo. Civiles, cuidado al disparar. ¡Carajo! ¡Nicolai! ¡El gran cobalo, hacia el norte! ¡Espera la izquierda! ¡No dejes que escape! ¡Chut, chut, 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 chut! Cuidado, 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 cuidado. ¡Cuedate cerca, fuera! ¡Cuedate cerca, Garen! ¡No lo pierdas! ¡No lo pierdas! ¡Lo rodearé para interceptar! ¡Bienvenido! ¡Voy a soltarte la cabeza, chiste puta! ¡Por Irán! ¡Por tu culpa! ¡No! Creo que tenía que salvarlos ahí. ¡Estoy bien! ¡Hay blancos en movimiento! ¡Por el río! ¡Carnicero cruzando el puente, sargento! ¡Pero qué lluvon! Creo que tenía que haber salvado a esos. ¡Contacto! ¡Vehículo a la izquierda! ¡Mierda! ¡Tienen un RPG! ¡Elimínanlo! ¡Ay, güey! ¡Me fumaron bien, bien sabroso! ¡Voy a ocupar esto con mira! ¡Contacto! ¡Vehículo a la izquierda! ¡Elimínenlo! ¡Mierda, trato, aguántalo! ¡RFG caído! ¡Tiene un agosto de café! ¡Despejado! ¡El carnicero va corriendo! ¡Ven por él! ¡Ay, espérate, cabrón! ¿Cómo puedes atraparlo tú? ¡Deprisa! ¡Esta ha reemplonado! ¡Siquirá, chiquirá, chiquirá! ¡Siquirá, chiquirá! ¡No te jala! ¡Ven por él! ¡Ven por él! ¡Ven por él, bitch! ¡Quédate cerca, Garry! ¡No lo pierdas! ¡Siento que la gente esa tenía que haberla salvado! ¡No lo pierdas! ¡Ahí! ¡Justo pasándola cerca! ¡Nick! ¡Estás cruzando por el café Rivera Sur! ¿Dónde estás? ¡Llegando, capitán! ¡Qué pedo! ¡Quédate cerca, Garry! ¡No lo pierdas! ¡Atentos a los refuerzos! ¿De dónde carajos vienes? ¡Molotón! ¡Atento! ¡Se escapa! ¡Encuentra la forma de cruzar! ¡Hasta el último! ¡Va hacia el río! ¡Ah, el güey! ¡Nicolai! ¡Lo hicimos! Cuesta correr con una contusión, ¿no? ¡Es solo un rasguño! ¡Métenlo en la camioneta! ¡No! ¡No! ¡No pueden enviar sus cabezas a sus familias! ¡Púdrete! ¡No ha sido! Yo ya me metí ¡Ah! ¡Hay un problemita! ¿Qué? ¡El motor está algo... ¡Enojado! ¡Ah! ¡Tanta hay una puta! ¡Pensado! ¡Túle los caes! ¡Acribínalo! ¡No la puse! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Wey! ¡What the fuck! ¡No! ¡Gente! ¡No! ¡Se que ha hecho! ¡Ay, tío! ¡Se que ha hecho el puto juego, gente! ¡F! ¡En el chat! ¡Ah! ¡Ok, gente! ¡Después de que se buggeó! ¡Ok, ok, ok! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Están destruyendo la cañeta! ¡Ah, concha de la loda! ¡Entérame! ¡Ah! ¡La camioneta fue destruida! ¡Después del queacheo! ¡Nos destruyen la camioneta! ¡Hay un problemita! ¡¿Qué? ¡El motor está algo... ¡Enojado! ¡Cantale una puta! ¡Hay que ir! ¡Cúbrenos, Kai! ¡Aquí brillanos! ¡Muedan, biches! ¡La campaña! ¡La campaña la tuve que posponer, gente! ¡Pos el queacheo es el que tuvo! ¡Usted es que desataracó el puto juego! ¡De carga, de carga, de carga! ¡De carga, concha la loda! Fueran, biches Likes, güedosos, gente O sea, ya no me hace de esa fácil parte Pero el juego se que ha hecho Ya ni pedo, ya ni pedo ¡Suscríbete al canal!